¡Qué rollos chavalones! Sean bienvenidos a un video más. El día de hoy llega a la vida del Silvia, del S14, del 240. Algo delicioso, algo que yo había visto hace mucho tiempo y que dije, no lo quiero, lo necesito, lo necesito para este proyecto. Y pues el día de hoy lo conseguimos. Así que, antes de comentarles qué es, déjenme le bajo las ventanas al carro porque la neta, quiero que luzca ese hermoso interior que ustedes ya vieron en uno de los videos anteriores. Es más, vamos a bajarlos de una vez, miren, chequen esta experiencia, esta grata experiencia de ver este interiorazo. Esos marcadores me encantan. Por cierto, banda, ya se mandó a hacer la pieza de aquí, ojo, la pieza de aquí en fibra de carbono, así que va a estar chidote. Pero vean, lo que más me gusta de este carro es que siguen sirviendo todas las comodidades. Ventanas, espejos, quemacocos, absolutamente todo pues. Pero bueno, ya que estamos luciendo el hermoso interior, vean qué... Vean cómo se ve, vean nada más qué chula. Y si les gusta cómo se ve, esperen a ver el final de este video. Si les está gustando ahorita lo que están viendo en pantalla, esperen al final del video para que vean lo que es realmente bueno, banda. Por cierto, el taller, el taller cada vez está más JDM, ¿eh? Ahorita, el único soplón aquí, el único intruso, es ese de ahí, pero... No, es que tú eres hermoso, tú, tú, escúchame, tú. Miren, ay no, estoy enamorado de ese carro, banda, neta. Estoy enamorado de ese E36. Pero miren lo que les decía, cada vez más JDM todo el rollo, ¿eh? Ojito. Ojito. Ok, banda, mucho texto. Déjenme les enseño ya porque quiero abrir ese paquete desde que llegó. Mesita fachera. Cajita misteriosa, número uno. Cajita misteriosa, número dos. Antes de abrir estas cajas, quiero que ustedes vayan a comentar qué piezas creen que son. ¿Por qué? Porque el título va a decir, nuevo body kit al S14. Pero vean el tamaño de las cajas, ¿ok? Vean el tamaño y ya ustedes me dicen qué cosa es. Porque ahorita que las abra, creo que se van a sorprender un poquito en caso de que no reconozcan esa marca. No se van a hacer trampa, no vayan a googlear aún. Mejor comenten primero qué piezas que creen que son. Son para el S14, para que se vea rico, rico lindo. Así que, bien, vamos a volver a poner la cámara y hacer el unboxing. Espero que sus mentes estén listas para procesar lo que está a punto de salir de esta caja. Porque creo que la mía no está muy lista para hacerlo. De hecho, estoy dudando un poco, pero vamos a abrirlo. Vamos a empezar, banda. Vamos a empezar con lo bueno. Con la cajota. Con cuidado, hacemos una pequeña incisión. Incisao. Ok. ¿Cómo es posible esto? Chavalones, están viendo esto de aquí. Esto es una falsia, pero esperen. Aquí hay otra. Uno. Dos. Falta algo más. Ábrete, ábrete. Y por último. Tres. Antes de que digan. Oye, Kenny, ¿cómo carajo es posible que ese burrito de plástico sea una falsia? Pues sí, lo crean o no. Esto, banda. Esto es una falsia para el Silvia. Espero estén listos para algo muy satisfactorio de ver, que yo ya quiero ver. Así que vamos a hacerlo de una vez. Por cierto, banda, todo este body kit es de KVD Body Kits. Por si quieren checar si hay para su carrito y conseguir algo así. Pero mejor quédense hasta el final del video para que vean las propiedades que tiene esto. ¿Ok? Vamos a abrir cuidadosamente. Paso número uno, chavalones. Quedar el emplaye. Quitar el plastiquito, este protector. Que es el que viene haciendo que se enrolle, que no se desdoble, que quepa en la caja todo. Así que déjenmelo quito rapidito y vamos al paso número dos. Para que vean cómo preparar su body kit de KVD. Una vez empiezo a grabar y empiezo a pasar tres ciudades enfrente del taller. Y aquí nunca pasa nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez que ya tienen sus burritos sin su protección, es momento del siguiente paso. Y para el siguiente paso vamos a necesitar una herramienta que todos tienen en su casita. Una herramienta que está a la mano de todos. Y es nada más y nada menos que esa luz de sota que ven por allá. El sol. ¿Por qué el sol? Pues muy fácil. Porque necesitamos aplicarle una fuente de calor a estas piezas de aquí para que tomen la forma que tienen que tener. O sea, la forma de una fascia. Porque si tú la ves ahorita, no es como que parezca mucho una fascia, ¿verdad? Pues no. Todo esto se trata de perseverancia y paciencia carnal. ¿Ok? Así que si no hay sol, banda. Si es de noche. Si están en un lugar donde hace mucho frío. Donde no hay sol. Si viven en una cueva. Pues no hay ningún problema. Porque también pueden usar una lámpara de esas de calor que son para pintores. O si no, una pistolita de calor. O una secadora de pelo. Pero yo como quiero que se vea placentero el timelapse. Lo voy a poner bajo el sol. Mientras me siento allá y disfrutar la vista. De ver cómo se van desenrollando. Cómo se van abriendo. Como una hermosa flor en marzo. ¡Ah, perro! Pues banda, han pasado más o menos unos 45 minutos y este es el avance que llevamos. Vean. Esta es la que menos se ha desenrollado. Esta ya casi va por completo. Y los side skills también. Yo creo que ya van como a la mitad. Ya los tuvimos que mover del lugar porque estaba lleno de sol aquí. Y ahora ya no hay. Así que ahora está en la cabecita. Puso topo ahí la moto para que no se los vayan a llevar. Pero bueno. A seguir esperando ya para que se desdoblen por completo. Ya se nos acabó la luz del sol. Pero lo bueno es que tenemos esto, banda. Nuestra pistola de calor. No se les voy a enseñar todavía completito. Pero sí les voy a enseñar algunos detalles para que vean qué show, qué rollo. Vean. Por ejemplo, esta es la fascia delantera. Como pueden ver, ahorita se ve bastante así. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar un calor un poquito más directo, un poquito más fuerte. Alrededor de todas las zonas. Donde vean curvitas les recomiendo que no apliquen el calor directo, sino alrededor. Ya que la curva significa que hay tensión en alguna parte o que se está aplastando la pieza. Así que aplicamos calor alrededor y se va a quitar la curvita. Vean, por ejemplo, tenemos esa curva de ahí. Vamos a estar aplicando calor todo alrededor. Y van a ir viendo cómo se va a ir bajando un poquito a poco. ¿Se ven? ¿Se ven? No, no, banda. Es que estoy usando las dos manos. Lo bueno aquí, banda, es que ya solo resta seguir aplicando calor donde hayan quedado esas curvitas y tratar de emparejarla lo más posible. Lo bueno es que, pues, como va a ir agarrado al carro, va a llevar sus tornillitos y todo, eso mismo va a ayudar a que se enderece y con el tiempo, pues, ya agarre la forma que debe de ser. Entonces, puede que ahorita lo vayan a ver un poquito, o sea, cosita de nada, neta, que yo creo que ni siquiera se va a notar. Es más, ahorita que terminemos ya vemos si se nota o no, que como he visto unos videos yo, no se nota. Así que, bien, vamos a seguirle que ya casi terminamos de amoldar nuestro body kit. Oigan, en serio, en serio, que esto no es ciencia, banda. Esto es magia. El hecho, ustedes recuerdan que las dos fascias, los dos bumpers venían en esta caja, ¿verdad? Pues, bueno, quiero que vean ahora el tamaño. Es más, vamos a comparar la caja con la fascia para que vean si ustedes piensan que eso cabría ahí. Como por arte de magia, esta era la caja donde venía y esta es la fascia, banda. Vean nada más esa chulada. Le va a dar otro look, pero chidote, pero chidote, chidote al Silvia. Aparte aquí tiene para ponerle sus faritos y todo. Este viene sin los agujeros, ha hecho banda, pero bueno, nosotros se lo hacemos rapidito con un taladro, así que con eso no hay problema. Ya con eso podemos montar. Tenemos entonces lo que es nuestra fascia delantera, side skirt derecho, side skirt izquierdo. Y ya por último, tenemos también la fascia trasera. Vean, vean, esta sí está más diferente. De hecho, como pueden ver, es más larga lo que sería el faldoncito este de aquí. Lo que va a hacer que se vea todavía más JDM, banda. Que si recuerdan, el objetivo en este video, no, en este video no, en este carro, perdón. Es que se vea lo más japonesote posible. O sea, ya empezamos con el motor, el interior se ve japonesote. Ahora falta todo lo que es el body kit y el white body. El white body también falta, ese va a ser en otro video. Porque, pues este que están viendo aquí, la verdad, no sé si me termina de encantar o no. Hay que decidir sobre este, si se conserva o si se pone otro. Pero si se pone otro, hay que hacerlo, banda. Así que, bien. Ahorita, lo que toca es ya presentarlo. Entonces, primero, quiero que comparen. Vamos a hacerle una prueba a esta fascia. Ustedes la ven aquí toda bonita, pero ustedes no han visto las propiedades que tiene. Así que, primero quiero quitar la fascia esa, la que trae ahorita, pues, el S14. Ponerlas lado a lado y hacerles la prueba de resistencia. Esperemos que no nos salga nada mal. Pero, bueno, vamos a quitarla rapidín. Es magnética, perro. Ya quitamos la fascia, banda. Así que, ahora, quiero que vean esto. ¿Qué pasaría? En un caso hipotético, diagonal, realista, porque seguramente va a pasar. Si yo llego y voy drifteando acá, y de repente se me atraviesa, no sé, una barda, por ejemplo, en la parte de enfrente. Vamos a suponer que yo soy un poste, ¿ok? Un poste que se... Péguenle, sí, péguenle. Lánzala, lánzala, lánzala. Un poste que llega, viene a alta velocidad hacia el carro. ¿Ven eso? Obviamente yo no tengo la fuerza de un poste. Ni estamos simulando la fuerza del carro que viene una tonelada y media de fierro moviéndose hacia un poste, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si chocamos con la fascia de KVD? Esto es lo que pasaría. Ponle atención ahí, Topo. Y regresa a su forma. Vean eso. Como pueden ver, en el carro, Nico, no trae fascia de delantera ni fascia trasera. ¿Por qué? Porque casi siempre salen volando. Ustedes ya vieron una vez que mi fascia trasera salió volando. Entonces, con esto, te ahorras ese problema. Te ahorras al estar quitando, poniendo que porque se te rompió, porque se dobló, etcétera. Porque estas fascias, aunque se doblen, vuelven a recuperar su forma. Tienen garantía de por vida, ¿eh? Si la rompes, te dan otra, porque son literal casi imposibles de romper. Vean esto. ¿Una silla? No, viejo. Una fascia. Ve esto, ve esto, ve esto. Y a ver, ¿en esta? No, mi compa, no, ¿qué hace mi compa? Porque ese lo podemos regalar todavía. Oye, otra cosa, me acabo de dar cuenta, no pesa nada. Vamos a tener también fascia trasera y side skirts, así que vamos a estar bien protegiditos de cualquier cosita que nos pueda por ahí pegar. ¿Qué les parece, banda? Sí, la instalamos para que vean cómo es que se va a ver el S14 con su nuevo body kit. Mira nomás, chambeando, chambeando en la chamba. A chambear, topo. ¿Iro? Mi mente no es capaz de procesar cómo sucede esto. Seguro si el Emiliano estuviera aquí, estaría diciendo algo del compuesto del que está formado, etc. Pero, no está. Anda chambeando con su jefe, no se crean. ¡No! ¡Gracias! Se ve visco, pero furioso Obviamente, banda, ahorita no estamos cuadrando nada Porque todavía falta fabricar el bashbar ¿Qué es un bashbar? Bueno, ¿ven esos tubos que tiene atrás el 350? ¡Y esto! Bueno, básicamente es eso Tenemos que fabricarlo de manera que pueda entrar en la fascia también Pero... Está viéndolo colchón, ¿eh? Vamos a seguir acomodando Y ahorita que ya queden todas las piezas, se los enseñamos ¿Saben qué, banda? La neta, ya no me aguanto a no enseñarles cómo se ve Mírenlo nada más ¡Ah! Ahora tiene una bocota Ahora sí se ve bien machín Todo por ahí Las entrañas, las tripitas que trae Y, ojito Que, pues bueno Obviamente ya cuando traiga los rines, que tiene que ser Van a estar como hasta por acá De anchotes Y ya se va a ver todavía más acá Les recuerdo, banda Esto todavía no está bien agarrado Ahorita nada más le pusimos dos pijas de cada lado Para que se sostenga Pero vean nada ¡Vean eso! ¡Vean eso! Ese lipsito que tiene ahí Eso me encanta ¡Ay no, 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 no! ¡Cáete el ojo! ¡Cáete los ojos tú! ¡No! ¡Mira! Así que bueno Para poderlos presentar Ya todito todo Vamos a poner Side skirts Y Facia trasera Que este Va a ser un poquito más de trabajo Porque primero hay que quitar Los remaches que hay aquí Yo creo que igual hay que quitar también La polvera trasera Es que ¿Por qué hacen esto, banda? No le hagan esto a los carritos Mejor pongan los tornillos Esto es a lo que nos referimos Cuando un body kit Pues no es No es de No es de No es de Vean esto Intentándolo quitar Este ya se rompió Créanme que con estos De poliuretano Eso no va a pasar Así que bien Aquí el problema es que tiene muchos remaches Todavía hay que quitar estos dos de acá A ver Que más remaches nos encontramos Porque Este lo instalaron Lo instalaron un poquito mal Así que Hay que corregir todo ese rollo Pero se va viendo bien Se va viendo bien Por orden De los blinders ¡Suscríbete al canal! Vean esto, banda Tenemos ahorita un problema Porque parece ser que este body kit No es compatible Con este white body Como pueden ver Este termina aquí Para que esta línea encaje Tiene que ser así Así de arriba Entonces Vamos a tener que Modificar en efecto Porque O sea Modificar esto Porque aparte de que está feo Parece ser que está un poquito Un poquito malito Pero se va viendo bien ¡El diablo! Banda Quedó Quedó coqueto Quedó coqueto Y audaz este rollo Cabe aclarar Otra vez Porque Yo sé que me van a estar comentando Se ve mal No está bien instalado Etcétera, etcétera Banda No está instalado Para nada Simplemente ahorita le pusimos un par de tornillos Para presentarlo Para darnos una idea De cómo se ve De cómo luce el body kit ¿Ok? Antes de enseñárselo Les estoy comentando esto Va a haber otro video Donde fabriquemos bash bars Y ya instalemos el kit Como se debe ser Y posiblemente también Cambiemos el white body O modifiquemos el que tenemos Una de dos Entonces Aún no está bien instalado Solo quiero recalcar esto ¿Aclarado? Aclarado Ahora sí, chavalones Les presento El nuevo Body kit KBD Del Silvia El nuevo ¡Suscríbete al canal! Vean nada más Esa chulada Me encantó todo, banda Pero todo, todo, vean Se ve mucho más agresivo Y eso que ni siquiera están pintados O sea, ya cuando esté todo de un color parejito Cállate a los secos, va a ser otra cosa Los side skirts También tenemos que agarrarlos bien Obviamente estos están sueltos Lo bueno, banda, es que como pueden ver Están bastante anchitos Al carro todavía falta ponerle su suspensión Sus coilovers Entonces va a bajar la altura Y eso va a hacer que Aunque pasemos por un bordo Por un tope Por un lomo de burro Por un... Como le digan en su país Estas cosas van a aguantar Van a aguantar como unos guerreros que son Y en la fascia trasera Esto es algo que me encantó Vean el faldonzote que tiene Y el agujerote que tiene aquí Para sacarle un escape Así de gordo, banda Así de ancho Para que suene bien machín Y obviamente el escape no va a salir recto No, no, no Va a salir como carro japonés Así De ladote Inclinado Vean nada más Que chulada Por cierto chavalones Les recuerdo Si quieren checar Si hay body kit para su carro Vayan a la página de KBD Que va a estar abajo En el link en la descripción Ya vieron las propiedades que tienen Estas piezas que fabrican Básicamente son indestructibles, banda Garantía de por vida Si la rompes Te la cambian Si pasas un tope Y se te arranca la fascia Y la atropellas Y luego pasan tres trailers Y la pisan Y luego pasa un tornado Cuando vayas a recogerla Va a estar intacta Como si nada Ya vieron ahorita lo que le decimos Y la neta Aguantan, eh O sea, no entiendo No entiendo cómo funciona eso Es magia, banda Acaba de llegar el Emiliano, banda ¿Ve, Mato? ¿Ve? ¿Qué pedo? A ver Necesito que responda esto correctamente Porque nosotros no supimos qué rollo ¿Qué es el poliuretano? De que me acuerdo, güey Ok, acuérdate Es que es un polímero Ajá Es un polímero Que se fabrica Por el proceso de poliuretación Que contiene una molécula de algo Y otra molécula de otra Pero no me acuerdo Cómo se llamaba Ok ¿Pero por qué? ¿Por qué estas fascias Las puedo doblar así Y no les pasa nada Y regresan a su forma original? No sé, güey Tendría que verlo Porque también hay espumas de poliuretano Y yo supongo que es el proceso De fabricación Y esas espumas No se pueden doblar Entonces yo creo que tiene algo por ahí En su estructura Oigan No puedo creer Lo hermoso que va quedando este carro El nivel De las piezas que le estamos metiendo Vean nada más O sea Ya cuando lo pongamos bien Voy a agarrar a patadas Esas fascias, banda Para que vean Que no les pasa nada Es que es magia Vean Esta agarró un tope La del S13 Y se cuarteó toda Se vienen Muchas cosas Que son piezas Que en teoría Ya están en camino En los próximos videos Lo van a ver Se viene Sistema de frenos Frenos Frenos, banda De los que sí frenan De los que De esos Se viene suspensión Se viene kit de ángulo White body Falta su alerón Posiblemente No posiblemente No, mejor dicho De ley Que tiene que llevar alerón ¿Qué más faltaría? Ah Rines Los rines Que va a llevar este carro Una belleza Ahora solamente Falta algo Muy importante El color del carro Yo ya traía una idea Ya lo tenía así En mi mentecita De que Va a ser de este color Y luego Vi los rines Y dije No, ¿sabes qué? Cambio de planes Así que Esténse al pendiente De los próximos videos Porque va a ser Una locura Si fue una locura Con el motor Ahora que va a tener Todos los cambios estéticos Que es lo que Pues literal Lo primerito Ustedes saben que El amor llega Por los ojos primero ¿Ok? Primero te enamoras Acá Pues bueno Chavalones Con esta Hermosa vista Ojo, ojo Esperen, esperen Y con esta Hermosa vista Vamos a terminar El video del día de hoy Un video en el que Se hizo poco Pero Creo que Creo que el carro Tuvo un cambio estético Bastante Bastante Grande Si les gustó el video Chavalones Recuerden darle like Suscríbanse por favor Porque Ni siquiera la mitad De las personas Que ven estos videos Están suscritas Así que me ayudarían bastante Si me siguen también En mi Instagram Por acá va a estar apareciendo El insta Del topo y del Nico Que por acá andan Y Pues nada Chavalones Se vienen Se vienen cosas grandes Carnal Ustedes confíen Banda Recuerden Ustedes confíen en mi Que yo les entrego Producto del bueno Puro JDM Puro drift Pura calidad Hecha con estas manos Yo los veo En el siguiente video Chavalones Se me cuidan Y ahí nos vemos Cha 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 Emilia no regresa Aquí ando No regresa con video Aquí ando Literal Bro No he rozado Del culo